Hello, hello mis empresarios, mis emprendedores. El día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Yo le compro a mi gente, yo le compro a Quindío y vamos a ir a una distribuidora que es muy conocida por todos nosotros, distribuidora Picaflor. Distribuidora Picaflor es una empresa quindiana, lleva 25 años en la región, haciendo la distribución para productos de consumo masivo para tiendas. Bueno, les cuento que me encuentro en distribuidora Picaflor en el punto, digámoslo, madre. Y estoy sorprendido del tamaño de esta empresa. Como pueden ver, me encuentro en ese momento en la bodega, y acá pues es donde se guardan todos los productos, todas las cosas que ellos distribuyen en todos los lugares donde tienen presencia. También para informarles que nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, en el Facebook, digitan distribuidora Picaflor, y allí inmediatamente aparece el logo de la empresa, y allí aparece información muy importante. O si quiere trabajar con nosotros, o si quiere conocer algo más de la empresa, nos escribe y con mucho gusto le contestamos. También por nuestro WhatsApp, es el número 322-569-1537. Y en nuestra página, nuestra página es distribuidora Picaflor.com. Allí nos puede encontrar, allí está la dirección, nuestro número telefónico, y una reseña histórica de la empresa, y lo que necesiten. Distribuidora Picaflor es con mucho gusto. Aquí damos por terminado este video, y gracias por acompañarnos en Yo le compro a mi gente, yo le compro al Quindío. ¡Suscríbete!